Esta semifinal a nombre de la Secretaría de Deportes y la Alcaldía de UAT, cuando nos vamos, un 14 años experto, Santiago Nieme, María Aurel, se viene José Miranda, Nicolás Roldán, Juan Flores, Santiago Suárez, Alejandro Robledo, Juan Ramírez, el que viene, el huracán Suárez, aquí hay candela, con el buffy Ramírez, entra Ramírez Suárez, Ramírez Suárez, Ramírez Suárez, Ramírez toma la punta, el huracán Suárez se viene para la segunda, José Fernando Miranda viene para la tercera posición, ahí hacen el corredor de Rizalda para la cuarta, si trata del número 598, es para el corredor, Santiago Robledo, con el último tiquete y lo lleva para la final.